Noticias de último minuto. La administración de Biden publica el último plan de préstamos estudiantiles después de que Scottus bloquea el folleto. Amigos, la administración Biden se rinde ante la Corte Suprema y lanza un plan de préstamos estudiantiles mediocre, que no esperar la administración Biden admitió su fracaso el viernes al presentar una nueva propuesta de deuda de préstamos estudiantiles después de que la Corte Suprema le negara su intento de regalar más de 400 mil millones para borrar entre 10 mil y 20 mil en deuda a los que pidieron préstamos estudiantiles. Tras el varapalo de la Corte Suprema, el Departamento de Educación anunció que revisará su nuevo plan de pago basado en los ingresos IDR para rebajar los pagos de los prestatarios y ofrecer una rampa de acceso destinada a ayudar a los prestatarios que no quieren pagar lo que deben. Hoy temprano, el Departamento de Educación finalizó nuestro nuevo plan de pago basado en los ingresos, SED en Una Valuable Education Said, que será el plan de pago más barato de la historia, dijo el Secretario de Educación, Miguel Cardona, en un comunicado. Reducirá los pagos mensuales a cero dólares para millones de prestatarios de bajos ingresos. Regalará a todos los demás prestatarios al menos mil por año y detendrá el interés justo que compensa a los prestamistas por el riesgo que asumen al prestar dinero. Finalmente, el Departamento está proporcionando un periodo de transición de 12 meses que ayudará a garantizar que los prestatarios vuelvan al pago sin presión ni responsabilidad. Los prestatarios que puedan hacer pagos deberían hacerlo, ya que los pagos se reanudarán y se acumularán intereses. Pero la vía de acceso al pago ayudará a los prestatarios a evitar las consecuencias más lógicas de pagos perdidos, parciales o atrasados, como informes crediticios negativos y que los préstamos sean remitidos a agencias de cobro, agregó Cardona. El Plan Sabe del Departamento de Educación reemplazará el plan de pago basado en los ingresos revisado PAS URN-REPE cuando entre en vigencia. Los prestatarios que estén inscritos en el Plan Repay pasarán automáticamente al Plan Sabe sin tener que tomar ninguna medida. Varios cambios en el Plan IDR entrarán en vigencia este año antes del final de la pausa de pago de préstamos estudiantiles, aunque la regulación está programada para entrar en vigencia el primero de julio de 2024. Entre los cambios, mientras tanto, antes de que se reanuden los reembolsos, estará un aumento en la cantidad de ingresos protegidos de los cálculos de reembolso, ya que el umbral de ingresos protegidos aumentará del 150% de las pautas federales de pobreza al 225%. El Departamento de Educación estima que esto significa que un solo prestatario que gane menos de 32,805 al año o 67,500 para una familia de cuatro no tendrá que hacer pagos y que el cambio hará que un millón de prestatarios adicionales sean elegibles para un pago de cero. Los prestatarios que no son elegibles para un pago de cero ahorrarían al menos mil al año en comparación con el plan repalle actual, según el Departamento de Educación. La agencia dice que un solo prestatario ahorraría 91 al mes o 1,080 al año, mientras que una familia de cuatro ahorraría 187 al mes y 2,244 al año. Además, el Departamento de Educación dejará de cobrar intereses mensuales que no estén cubiertos por el pago del prestatario en el plan SAVE, evitando efectivamente que los saldos de los préstamos de los prestatarios aumenten debido a los intereses no pagados. También dejará de requerir que los prestatarios casados que presenten declaraciones de impuestos por separado incluyan los ingresos de su cónyuge o el tamaño de su familia en el cálculo de pago bajo el plan SAVE. Cuando el plan SAVE se implemente por completo en julio de 2024, entrarán en vigor varios otros cambios, incluida una reducción en los pagos de préstamos para estudiantes universitarios del 10% al 5% de los ingresos por encima del 225% del umbral federal de pobreza. Los préstamos para estudiantes se nacionalizaron en su mayoría en 2010 en la legislación relacionada con Obamacare. El costo de la matrícula universitaria aumentó más del 30% en la década de 2010 a 2020 según numerosos estudios, muy por encima del ritmo de la inflación durante el mismo periodo. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.